¡Es bueno ser el rey! ¿Crees que bromean negros maricas? ¿Tú en serio? Bueno, creo que... Twitter dice que boicoteará a la Unión Atlética, Mateo. ¿Qué opina? ¡Widdy! Estoy seguro que ninguno de nosotros cree en esta supuesta federación. ¿Cara eso? No tienes que hacerlo. El título va a ser... ¡Widdy! ...su nombre para defenderlo de la mierda que dices. ¡Widdy! ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Por qué la sorpresa? Es que te maten. Pero si es Jerry y yo. Ese hijo de perra cruzó la línea y lo sabíamos cuando éramos unos ni a mí. ¿Y ahora estás con este cerdo antisemita disfrutando de su gloria? ¡Qué asco me das! Mira. No, eres su marioneta. Tenmo. La verdad es que los admiro a ti y a tu hermano. No tengo nada que ofrecer. Y toma el lugar que merece como un deporte legítimo. He viajado por todo el mundo en busca de fin. Mira, ahora. Enfócate en tu relevancia en la comunidad de fisicoculturistas. La IFBB. Iba a ganar. A nadie le importa este deporte como a mi hermano y a mí. Iba a ganar.